Llegó hasta la unidad educativa particular Ronald Reagan, situada en el distrito Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. Allí, el burgomaestre Aquiles Álvarez se refirió a las obras que el municipio realiza en las inmediaciones de planteles educativos de ese sector. El municipio tiene un plan de bacheo, tiene obras importantes que se vienen en camino. Hay que entender que el abandono que hubo de cuatro años no se puede solucionar en diez meses. Y hay que entender también que nosotros no estamos en la empresa privada que contratamos a dedo o lo hacemos en un mes. Tenemos que elevar los procesos de todas maneras. Tenemos un frente de bacheo importante, estamos arreglando toda la Sergio Toral 1, ya pusimos agua en la Sergio Toral 1 también, ya Neto Toral 2, ya Neto Toral 3. Hemos avanzado muchísimo. Respecto al tema de seguridad, menciona que se encuentran trabajando coordinadamente con diferentes instituciones dentro del plan Escuelas Seguras. Claro, esto es una zona de riesgo importante. Hay un despliegue de seguro EP importante en la Valeria Estacio también, en Montesinaí, en Ciudad de Dios. Diferentes sectores que todos conocemos que son zonas muy calientes, que están pasando problemas graves. Tenemos 117 camionetas al servicio de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Cada camioneta tiene un chofer. Durante el acto, se realizó la entrega de textos escolares a 800 estudiantes del programa Educate Guayaquil, que benefician a cientos de planteles educativos. El total son 280 mil libros más o menos, son 80 mil alumnos, y eso crea una cultura ya de seguimiento. La inversión de esta iniciativa es de 9 millones de dólares, informó Jorge Salazar.